Ayer y hoy en el Evangelio estamos escuchando fragmentos del sermón de la montaña. Es muy importante recordar que la cuaresma tiene un paralelismo con el tiempo que el pueblo de Israel pasa en el desierto, desde que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Aquellos 40 años del desierto que Jesús ha vivido en 40 días, los cristianos cada año los revivimos de alguna manera, esperando llegar a la tierra prometida, a la tierra de los vivos, a la vida eterna, al cielo que se inaugura con la resurrección de Jesucristo. Y Jesús, igual que Moisés en el desierto, subió al monte y de allí recibió la ley de Dios y la transmitió al pueblo de Israel, Jesús subió a una montaña seguido por una multitud y allí promulga una nueva ley. Estos cinco capítulos de San Mateo que quieren mostrar los cinco primeros libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la ley. Y en esta ley, escuchábamos ayer en el Evangelio cómo Jesús nos decía, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Hoy vemos una concreción. ¿Qué significa esta justicia mayor? Pues vivir en un amor que no se limita a hacerle el bien a quien me hace el bien, sino que va más allá. Un amor que salta las barreras. Un amor que es el amor con el que Cristo nos ha amado y con el que Cristo nos ama. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Recuerdo una expresión que en una asignatura de la carrera en la Facultad de Teología nos repetía mucho y es que Dios no es un tentempieso. Estos muñequitos que se ponían en los coches, ¿no? Un muelle y según tú le des, se mueve, ¿no? Dios es lo más libre que hay. Él es la fuente de la libertad. Por eso el actuar de Dios con nosotros no es una reacción a lo que nosotros hacemos. Si te portas mal, te hago el mal. Si te portas bien, te hago el bien. No, no. Dios elige amarnos. Y Él nos ama siempre, hagamos el bien o el mal. Y Dios decide bendecirnos. Y nos bendice siempre, hagamos el bien o el mal. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y entonces nos llama a nosotros, imagen suya, hijos suyos, a entrar en esta misma relación de amor. Todos conocemos esta frase, ¿no? El refranero de tal palo, tal astilla. Pues lo que quiere Dios es que los hombres viendo a las astillas, viéndonos a nosotros, puedan dar gloria a su nombre. Puedan reconocer cómo es Dios. Viendo cómo nos amamos y cómo amamos también a los enemigos, también a los que nos hacen daño, que puedan reconocer cómo es la misericordia eterna de Dios. Es una palabra fuerte, es una alta vocación. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor no quiere que nos conformemos con una vida a medias. No quiere el Señor que vivamos una vida mediocre. No quiere simplemente hacer en nosotros algún cambio superficial, un poco de chapa y pintura, un poco de maquillaje. No, no. Quiere transformar nuestra existencia. Quiere que realmente nosotros se transparente la imagen del hombre nuevo que se proclama en el sermón de la montaña. Hay una relación porque el Señor manda, promete, en la primera lectura, es el Señor quien nos ha elegido. Ha dicho, el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo como te prometió y observe sus preceptos. Pero a esta elección de Dios sobre ti hay una respuesta. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observe sus mandatos, preceptos, decretos y escuche su voz. En nuestra vida la primera palabra la tiene Dios. Es Él quien nos ha elegido. Pero eso no significa, igual que Él nos intenta en dieso, nosotros no somos una ameba. que estamos ahí sin hacer nada, sin extremidades, sin movimiento. No, no, no. Dios nos ha dotado de una conciencia y de una voluntad que, movidas por la gracia de Dios, están llamadas a elegir a Dios, a elegir la santidad, a elegir el bien, a elegir el amor, a elegir vivir según la voluntad de Dios. Dice San Agustín, no se trata de no amar. Porque a veces vemos los mandamientos y dices, oye, cuántas cosas tengo que renunciar. Es que no podré hacer nada. No, no, no se trata de no amar, sino de elegir aquello a lo que armamos. Recordando una cosa muy importante que dice Jesús en la última cena, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. En esta mañana, en este sábado de cuaresma, en las vísperas del segundo domingo, del domingo de la transfiguración, yo os invito a que hagamos un examen de conciencia delante del Señor en los siguientes términos. ¿Soy consciente de que Dios me ha elegido? ¿Soy consciente de que Dios mirándome con misericordia me ha elegido? ¿Soy consciente de que Él ha pensado en mí para ser suyo, para ser santo, para vivir con Él toda la eternidad, para compartir el cielo? ¿Soy consciente de que me ha elegido para amarme y para que a través de mis obras y palabras y de mi vida se transparente su amor y otros puedan conocerlo? ¿Soy consciente de que Dios me ha elegido para una misión en medio de esta generación, en este tiempo, que necesita tanto o más que cualquier otra época de la historia de la humanidad? ¿Conocer a Dios? ¿Soy consciente de ello? ¿O cuando me levanto por la mañana, cuando voy a hacer mis cosas, cuando programo mis días, mis jornadas, mis vacaciones, simplemente soy yo y mis circunstancias y me organizo yo los tiempos, las cosas, según me place, según considero, según tengo que hacer? Dios me ha elegido para una misión. necesito responder a esta elección si no nunca podré vivir mi vida en plenitud. ¿Qué me mueve para actuar? Simplemente las cosas que puedo recibir de bien, simplemente las cosas materiales o el estar a gusto conmigo mismo, el sentir un poco de paz o el hacer un poco de bien a los demás o hay una motivación más alta que es reconocer que todo lo he recibido de Dios y a Él estoy llamado a devolvérselo a través del amor a los hermanos y de darle gloria con mi vida. Pidemos al Señor que ilumine nuestra conciencia, que ilumine nuestro corazón y nos haga descubrir esta elección que hay sobre nosotros para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, para vivir en la santidad. Si estamos en esta cuaresma es porque la Iglesia nos recuerda esta llamada de Dios y no quiere que nos conformemos. No nos conformemos con la mediocridad, no nos conformemos con cumplir unos mínimos. Pidemos al Señor que realmente haga en nosotros su obra, que vayamos a más, a más en el amor. Que sí sea.